Como cada cuatro años, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, elegirá este 2 de enero a su nuevo presidente, luego de que Luis María Aguilar Morales concluyó ese encargo. De acuerdo con información de la SCJN, los cuatro candidatos para presidir el máximo tribunal de la nación son los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldí Barlelo de la Rea. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la elección del nuevo presidente se llevará a cabo en sesión pública solemne celebrada en el primer día hábil de enero, la cual será presidida por el ministro decano, quien en todo momento será el encargado de dirigir y vigilar que se cumpla con el procedimiento establecido en el Reglamento Interior de la SCJN, el procedimiento inicio. En los primeros cinco días de diciembre previo a la conclusión del encargo del presidente en funciones, cuando los ministros interesados en sustituirlo presentaron a sus compañeros las líneas generales de su proyecto, cada cuatro años, los miembros de la Suprema. Corte de Justicia elegirán de entre ellos al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. La elección tendrá «lugar en la primera sesión del año que corresponda», señala la norma interna. Seis votos definen la historia. La normatividad establece también que la SCJN se compone de once ministros, y que para la elección de su presidente se requieren al menos seis votos de estos y de no alcanzar la mayoría requerida se procederá a una nueva ronda. En esta participarán los ministros con mayor número de votos hasta que uno obtenga los requeridos para el cargo, el cual asumirá de inmediato luego de su elección y rendir protesta ante el Pleno. El presidente de la SCJN es el responsable de la dirección de esta y del Consejo de la Judicatura Federal, y funge como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años. Los últimos presidentes de la SCJN han sido José Vicente Aguinaco Alemán, 1995-1998, Genaro David Wongora Pimentel, 1999-2002, Mariano Azuela Huitron, 2003-2006, Guillermo y Ortiz Maya Goltia, 2007-2010. Juan N. Silva Meza, 2011-2014, y Luis María Aguilar Morales, 2015-2018.